Música Que tal amigos de Agroinforme, que placer encontrarnos en esta jornada de martes 2 de julio, ya transitando el séptimo mes del año y con mucho frío realmente Señores, varios temas vamos a abordar en la jornada de hoy Vamos a ir al departamento de Florida para hablar con el ingeniero Pablo Márquez Presidente de la Sociedad Rural de Reboledo Para conocer un poco la situación, el panorama de esta zona Que se ha visto bastante afectada, primero por la sequía, luego por el exceso hídrico Y que realmente complica, sobre todo a la hora de hablar de rentabilidad Vamos a ir también al departamento de Paysandú Para dialogar con el ingeniero Emiliano Carabia Hoy integrante de la Federación Rural también Para conocer la situación de las cosechas de soca Y la situación de la ganadería Una cosecha de soca que está a punto de finalizar Con rendimiento, como lo decía Mangarelli Que no estarían superando los 2.300 kilos por hectárea Pero eso será un capítulo a esperar para conocerlo de primera mano La lista inteligente está en desarrollo Por parte de la Unidad Agroalimentaria Metropolitana Finaliza el próximo 8 ¿Cuáles son los productos que conviene comprar en esta época del año? Por calidad y por precio Lo vamos a tener en instantes En diálogo con la ingeniera Alejandra Pallantes Señores, así comienza Agriforme Canteño,�� pack el agua Vances con la cierta ¿Cuáles son losás? Una entrevista a Una entrevista a ser ¡Gracias por ver el video! 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 Vamos a ir a Reboleo, vamos a ir a dialogar con el presidente de la Sociedad Rural de Reboleo en el departamento de Florida, con el ingeniero Pablo Márquez. Vamos a hablar del panorama actual de la zona. Un pantallazo que nos deja de ser bastante parecido a lo que sucede también en otras zonas del territorio nacional. Año complicado. Nosotros estamos ahí sobre Ruta 7, yo actualmente estoy presidente de la Asociación Rural de Reboleo. Hace años que estamos en el gremialismo y ahora con el honor ya desde el año pasado de integrar como consejero y ahora en la mesa directiva de la federación. Y bueno, que a su vez, increíblemente, estamos bien representados porque a su vez Rafael Normey también es integrante de la mesa y somos los dos por la Asociación Rural de Reboleo. O sea que tenemos bastante representatividad. Que creo que son de las cosas principales que, a diferencia con otras instituciones, que es la fuerza de la federación rural, es justamente tener representatividad en todo el país. Y bueno, se trata de no perder pie y tratar de estar en el territorio, como se dice ahora, tratar de escuchar las demandas y las situaciones, que realmente, digo, es un año bastante complicado. Yo hablo por la zona nuestra, que fue de las más rezagadas desde el punto de vista climático, porque fue de las últimas, sufrimos las tres secas estas de la primavera, pero a su vez en la zona nuestra se estiró hasta muy entrada la primavera 23. Y bueno, ahora estamos sufriendo los excesos estos de agua, pero realmente es una zona muy castigada desde el punto de vista climático y bueno, donde realmente la zona más bien criadora, o sea, es una zona más bien como que límite para todo. O sea, ya no es zona lechera, es zona ganadera, con algo de agricultura, con incidencia ahora de la forestación, que realmente está. Y una zona que fue otrora muy ovejera y hoy está todos esos campos de cristalino superficial que ahora son más bien forestales, con el repliegue de lo que fue el lanar y un poco la situación de la convivencia entre distintos rubros, que eso es lo que estamos tratando de más o menos de que sea amigable para todos. Y cómo enfrentan toda esta situación, está costando algo, dice el productor, ¿no? Sí, sí, no, no, digo, yo entiendo que es un año, porque yo, la verdad que con el llamado atraso cambiario, rezago, realmente la verdad que tenemos una situación que cada vez necesitamos más terneros para pagar los mismos presupuestos en pesos y esos terneros no están, porque los terneros, por lo menos en la zona nuestra, cada vez han sido menos en esta serie de estas tres primaveras, cada vez las apariciones se hacían muy menguadas. Nosotros, por ejemplo, yo hablo en lo personal, nosotros tuvimos mucho ganado preñado, pero después no pudieron concluir, concretar los terneros por pérdidas, por mal estado alimenticio, ¿no? Estamos hablando del invierno pasado. Y, bueno, todo eso lo estamos sintiendo ahora, puesto realmente es un año que va a ser difícil terminar de transitarlo y, bueno, con costos incrementales para nosotros en temas pesos, que cada vez necesitamos más pesos para bancar los mismos presupuestos. Entonces, digo, va a ser un año muy difícil, se ve una situación, no es ser pesimista ni nada, pero, digo, ya no va a ser ni la primera ni la última, ya hemos pasado varias, pero realmente es una situación que creo que va a haber que ponerse a tono a nivel general, que a veces hoy en general el ámbito político está con la cabeza en otras cosas y nosotros realmente la estamos pasando mal. Y, a su vez, esto genera que, hay que ser claro, una transferencia directa del sector primario exportador al sector, vamos a decir, urbano o llamémosle al sector que gana en pesos, realmente, porque, digo, está, y es una opción que ha tomado, vamos a decir, a nivel de Oriental, y bueno, está, pero hay que ser claro que a veces cuando se habla de los malla oro, pero si nosotros fuimos, no nos queda nada de malla oro, ya hoy somos un poco los rezagados. Entonces, a veces es un poco injusto, a veces, en algunos adjetivos, por la sociedad en general, me parece que, digo, que realmente hemos hecho un esfuerzo y seguimos haciendo un esfuerzo que, bueno, que nos gustaría que se fuera más valorado, esa es la realidad. Y no hay conciencia. No, 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 yo digo, pienso que, digo, que a veces incluso, digo, yo no voy a acusar a, digo, a veces, Ciudad Campo, a veces incluso dentro de la propia producción, porque, por ejemplo, a veces uno dice, no, porque, por ejemplo, lo hemos discutido nosotros en tema de la carpeta verde, de las carpetas del plan, o sea, de Fucrea y todo, pero, digo, cuando a veces nos hacemos referencia es a productores de punta y a veces tenemos que pensar que la masa general de productores está por debajo de eso, quiere decir que si le está siendo difícil a esos productores que están, que son en realidad buenos en lo suyo, que están haciendo muy bien las cosas, le está yendo bastante mal, tienen a veces número rojo, ¿qué podemos esperar de los de abajo? Entonces, a veces hay que, por eso digo, a veces nosotros tenemos que no perder pie y tratar de representar genuinamente a los productores, para mí eso es fundamental y la federación tiene como característica, o sea, el hecho de que está en todo el país y que los debe representar a todos los productores. Entonces, digo, creo que a veces hay que sentirse en eso, sentir que realmente es el diferencial y tratar de ser buen representante. ¿Ves que hay productores que están quedando por el camino? Sí, yo noto que me parece que hay como un endeudamiento silente que está creciendo y que no se habla, pero realmente, por ejemplo, en la zona nuestra hubo que recomponer toda la base forrajera y fue todo a costo y después es para salvar, en realidad para salvar los vientres y algunos se pudieron salvar y otros no, pero quedó aquella deuda del compromiso, de esa apuesta que se hizo, había dos opciones, o se vendía unos pocos kilos o se trataba de apostar a recuperar. Bueno, la mayoría de la gente se aportó a recuperar y bueno, y eso tuvo un costo que hoy estamos empezando tratando de pagar. Entonces, si sumamos eso a la realidad de la falta de, vamos a decir, del diferencial entre lo que nosotros producimos a lo que nosotros necesitamos para vivir, entonces ahí se crea una brecha grande que creo que es una luz amarilla que tenemos que poner atención. Me parece que, digo, esto ya lo habíamos vivido, el sector agropecuario ya lo ha vivido, entonces me parece que habría que ver un poco cómo podemos atajar esta situación. Realmente creo que se está hacia una situación comprometida. El saludo para Márquez, el agradecimiento como siempre a los productores que permanentemente nos dejan dialogar y tratar de transmitir y conocer un poco de primera mano la situación que vive este sector tan importante de la economía nacional. Eso vamos a hacer ahora en Paisandú, vamos a dialogar con el ingeniero Emiliano Carabia enseguida de la pausa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!